No, a vivir no. Lo que quiero, bueno, lo que necesito es quedarme unos días acá. Pero vos no vivías con tus hermanos. Sí, sí. Lo que pasa es que me quiero desenchufar un poco y... ¿Te peleaste con tu hermana Victoria? No, no me peleé con nadie. Entonces, ¿por qué te querés quedar en una pensión que está a 15 minutos de tu casa? Mire, yo necesito un lugar tranquilo, donde estar sola, sin que me hagan preguntas. Ahora, no sé, si a usted le molesta que yo... No, no, no. Yo te lo pregunté de chusma nada más. Tengo una habitación para vos. Y no te preocupes, que nadie te va a preguntar nada. Muchas gracias. ¡Ah, Rocío, pasá! Esta es la única habitación que me queda. No es de lo mejor, pero es lo único que hay. Por lo menos tiene teléfono. Espero que te guste, ¿eh? Está bien. Pero si ni la viraste, Rocío. ¿Qué te pasa? Ay, Emilia, me dijo que no me iba a preguntar. Vení, Rocío, vení. Sentate. Rocío. Hace como 10 años que no te veo. Desde que mi hija se fue a España. Y hoy te aparecés por la pensión, sin equipaje. Y estás como ida. Bueno, no me hagas caso. Mirá. Siempre me acuerdo cuando vos y Clarita iban al colegio juntas. Que se quedaban toda la tarde acá metidas estudiando. ¿Te acordás? Que yo les cocinaba las tortas. Ay, qué rico esas tortas. ¿Usted sabe que yo aprendí a cocinar gracias a esas tortas tan ricas? Yo siempre te quise como una hija, Rocío. No sé. Por eso aprendí a conocerte. Y me doy cuenta que estás escondiendo algo. Y me extraña. Porque vos nunca fuiste de esconder. Bueno, no te pregunto más. Debes estar cansada. Sí, la verdad que sí. ¿Cualquier cosa que necesites? Sí, ya sé. Está en la habitación de abajo, en la conserjería, al lado. Ah, ¿te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Viste? Yo no cambié demasiado. Sigo durmiendo en la misma habitación. Y sola. Yo también estoy sola. Adelante. Con permiso. Como no tenés equipaje, te traje algo para que te pongas para dormir. Ah, bueno, muchas gracias. Te va a quedar un poco grande, pero por lo menos vas a dormir más cómoda, ¿eh? Chao, hija, que descanses. Chao. 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 Hola Hola Vicky Ru, ¿cómo estás? Bien Bueno, contame, ¿qué tal Nueva York? ¿Nueva York? Nueva York es bárbaro Che, ¿y qué tal Iván? Iván, Iván está, está muy bien Está durmiendo en este momento ¿Al lado tuyo? Ay, Victoria, mirá las preguntas que haces Ah, está bien, está bien, no me aclares nada, ya entendí ¿Vamos? Vamos Chao, hasta luego, gracias Chao ¿Querés más té? Comí una tostada No, no Estás mal Me estoy escapando de un hombre, Emilia ¿Cómo que te estás escapando? ¿Por qué? Cómo me gustaba caminar por estas calles ¿Cómo se llama el hombre del que te estás escapando? Luis Luis se llama Y yo me enamoré de él ¿Y entonces por qué te escapaste? Porque hubo una historia con una mujer y... ¿Qué? Sufrí Sufrí mucho Siempre se termina sufriendo cuando se ama Pero es tan lindo estar enamorada Que vale la pena todo el sufrimiento que pueda venir Pero yo no sé si quiero estar con él No sé, me pasa que tengo miedo Él dice que no, que es que no me juego, pero... ¿Y si lo amás? Tiene razón No sé, no sé si tiene razón Por eso vine acá, porque necesito un lugar... Amigable, un lugar tranquilo Donde poder estar en paz Y pensar ¿Y a tus hermanos qué les dijiste? Ellos creen que... Que yo estoy en Nueva York ¿Y a él? Él también cree que yo estoy en Nueva York No te quedes inmóvil al borde del camino No congeles el júbilo No quieras con desgano No te salves ahora ni nunca No te salves No te llenes de calma No reserves del mundo Solo un lugar tranquilo No dejes caer los párpados Pesados como juicios No te quedes sin labios No te duermas sin sueño No te pienses sin sangre No te juzgues sin tiempo No te juzgues sin tiempo Pero si pese a todo No puedes evitarlo Y congelas el júbilo Y quieres con desgano Y te salvas ahora Y te llenas de calma Y reservas del mundo Solo un lugar tranquilo Y dejas caer los párpados Pesados como juicios Y te secas sin labios Y te duermes sin sueño Y te piensas sin sangre Y te juzgas sin tiempo Y te quedas inmóvil Al borde del camino Y te salvas Entonces No te quedes conmigo ¿Esto es tuyo? Ah, sí ¿Qué da si te la devuelvo? Eh, y no sé ¿Qué querés? ¿Tenés caramelos? No Te puedo dar un beso Bueno Total Yo siempre le digo a mi mamá Que sus besos son más dulces Que los caramelos A ver Vení Bueno Los tuyos también son dulces Bueno, brudá Chao Chao Bueno, brudá ¿Qué lo fuiste a ver? Porque necesitaba verlo, tenía que ver qué era lo que me pasaba. ¿Y qué te pasó? Primero me dio ternura cuando se agarraba la cintura porque estaba levantando unas cajas y a él le duele la cintura. Cuando alguien te empieza a dar ternura, señal de que la relación se está muriendo. Para que una relación se mantenga viva se necesita mucho más que ternura. ¿No te dieron ganas de salir corriendo hacia él y besarlo? Ay, sí. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque, mire, Emilia, mi mamá me decía que hay cosas que una tiene que resolver con la cabeza y otras con el corazón. Y a mí me parece que esto yo lo tengo que resolver con la cabeza. Porque siento que si lo resuelvo con el corazón, me voy a equivocar. ¡No te dieron ganas de salir de la cabeza! ¡Nos vemos! ¡No te dieron ganas de salir de la cabeza!